Y en esta variedad traemos un libro de una autora que muchos de ustedes la deben conocer por una saga que transformó un poco la literatura juvenil de los últimos tiempos, que es Harry Potter. Bueno, y traemos un libro de J.K. Rowling, es una vacante imprevista. Noam Chomsky, ¿Cómo funciona el mundo? Porque nuestra biblioteca se va nutriendo a medida que pasan los meses de nuevo material y de material que sale publicado y siempre tiene nuevas adquisiciones. Este libro es una verdadera cartografía del poder. Cómo se ejerce el poder en nuestras sociedades contemporáneas. El otro que trajimos es un libro que hace la Facultad de Bellas Artes. Es el Patrimonio Escultórico de la Ciudad de La Plata, Luis Ferreira Ortiz. Este libro está hecho por la Facultad de Bellas Artes y este trabajo forma parte de un programa de tesis colectivas interdisciplinarias y que va a mostrar el patrimonio escultórico urbano de la Ciudad de La Plata. Las fábulas de Sopo. Extraordinario material. Si bien puede ser que haya estado en la biblioteca de la casa de mucha de la gente alguna selección de Sopo, estas son las fábulas completas con un análisis introductorio. Mucha gente por ahí no tiene en la memoria que es un escritor griego es que hace dos mil años, prácticamente más de dos mil años, que escribió estas fábulas. Son historias muy cortas con moraleja, ¿no? La típica fábula. ¡Gracias! Así que bueno, vamos a comenzar con este capítulo nuevo Y hemos traído algunos libros, Gabriel Voy a empezar con algunos de ellos Pero bueno, con Gabriel los vamos a repartir Los vamos a estar mostrando Y en esta variedad traemos un libro de una autora Que muchos de ustedes la deben conocer Por una saga que transformó un poco la literatura juvenil De los últimos tiempos, que es Harry Potter Bueno, y traemos un libro de J.K. Rowling Que es una vacante prevista Imprevista Una vacante imprevista Gracias Gabriel Esta es la primera novela para adultos Que hace esta autora célebre Y se trata de una historia De novela para adultos Que transcurre en un típico pueblecito inglés Con una gran tranquilidad Plaza adoquinada Una antiquísima abadía Pero lo cierto es que los habitantes de ese lugar Están en una realidad muy diferente Y todo se desata El desarrollo cuando fallece El que está a cargo Del consejo de la abadía Que es Barry Firebird Brother Y ahí empieza la tensión Y una serie de conflictos Entre todos los habitantes La verdad es que es como un thriller Y la verdad que uno está acostumbrado A la literatura infantil que propone Rowling Pero que es una literatura infantil Que tiene A ver, es oscura Porque cuando uno ve Harry Potter A medida que pasan los distintos episodios De la verdadera saga de Harry Potter Se va volviendo más oscura Incluso hay escenas de terror Que algunos chicos chiquitos De repente dicen No quiero ver esta parte Porque viene, no sé, Voldemort Y viene no sé qué Ahora, Rowling aprovecha toda esa oscuridad Y hace una novela Que va transitando ese tipo de cuestiones Pero en literatura para adultos Así es Y lo bueno de esta novela Que a raíz de estas tensiones Entre los habitantes de ese pueblo Inglés Pagford Va a traer temas de cómo es Violencia familiar El sexo inseguro entre adolescentes El tema del alcoholismo La drogadicción El tabaquismo El acoso escolar O sea Es una novela ambiciosa Irreverente Por momentos divertida Pero que, bueno Trata un poco la realidad De la Inglaterra contemporánea Así que este es un libro Escrito que alguien entiende muy bien A los seres humanos Y que sabe mucho de novela Como es Rowling Para todos nosotros Y lo más importante Está disponible en la biblioteca La Universidad Popular Alejandro Korn En forma gratuita Hay que hacerse usuario Y lo tienen disponible Para llevárselo En préstamo A su casa Bueno Vamos a pasar a algún otro libro Gabriel ¿Cuál querés empezar? Dale Vamos Mira Tenemos una variedad de libros Arranquemos con El de Noam Chomsky Cómo funciona el mundo Porque nuestra Nuestra biblioteca Se va nutriendo A medida que Que pasan los meses De nuevo material Y de material que sale Que sale publicado Y siempre Tiene nuevas adquisiciones En este caso Del Reconocido Intelectual Norteamericano Entre anarquista De izquierda Dirían de izquierda radical En Estados Unidos Noam Chomsky ¿Cómo funciona el mundo? Con su usual Capacidad pedagógica Este intelectual Tan renombrado Que es De base Formación de base Él es lingüista Es decir Que es un experto En el manejo del lenguaje Y en el análisis Del discurso Este libro Es una verdadera Cartografía del poder Cómo se ejerce El poder En nuestras sociedades Contemporáneas Con su rigor Con su Acidez ¿No? Va desentrañando Las realidades Que él considera Ocultas Tras la política internacional Los medios de comunicación El poder Corporativo Con un análisis Bueno Incisivo ¿No? Para tratar de Ofrecer Una mirada Distinta ¿No? Otra perspectiva Sobre Cómo comprender Las estructuras Que hacen A nuestro mundo Yo creo Que es un recurso Indispensable Para cualquier persona Que intente Comprender La geopolítica Contemporánea Desde Digamos Tomando en cuenta Quién lo dice Cómo lo dice Siempre Hay que tener Hay que tener Hay que tener Una mirada Libre Y nutrirla Así es Estas son Cómo funciona El mundo Son conversaciones Con David Barzamián Y que son Transcripciones De siete Conferencias Y entrevistas Que se dieron Eso generó Cuatro libros Uno era Lo que realmente Quiere el tío Sam Otro era Pocos prósperos Muchos descontentos Secretos, mentiras Y democracia Y el bien común Este Y esto Van a descubrir Aquí En este libro Que Que Ha editado La editorial Capital e intelectual Este Van a descubrir Las reflexiones De Chomsky Son Muy profundas Y que puedan Ler en los periódicos Y escuchar en radio Bueno O en televisión Están aquí En este En este libro Digo Para Para una Breve reflexión Habla de temas Como el consumo Frente al bienestar Este Habla sobre La catástrofe Ecológica Los emprendimientos Cooperativos Habla sobre China Bueno Realmente son siete Conferencias Que están sintetizadas En este libro Muy importante De De nuestros tiempos ¿No? Si, si, si Así que bueno Acá tenemos otro Digo Hoy hablamos Variado Variado Trajimos El otro Que trajimos Es un libro Que hace la Facultad De Bellas Artes Es El patrimonio Escultórico De la Ciudad De La Plata Luis Ferreira Ortiz Este libro Acá para Twitch Que estamos transmitiendo En forma directa Y lo están viendo Este libro Está hecho Por la Facultad De Bellas Artes Y realmente Este trabajo Este es Fruto De un Este trabajo Es fruto Del aprendizaje Y de experiencias Vividas A partir de la creación Del centro De conservación Y restauración Del patrimonio Cultural De la Facultad De Bellas Artes De nuestra Facultad Ahora De Artes En ese momento Se llamaba Bellas Artes Ahora es Facultad De Artes De la Universidad Nacional De La Plata Y este trabajo Forma parte De un programa De tesis colectivas Interdisciplinarias De esta Facultad De Artes Y que va A mostrar El patrimonio Escultórico Urbano De la Ciudad De La Plata Que es muy diverso Algunas Vienen de la etapa Fundacional Pero otras Se han desarrollado Más De manera Contemporánea O sea Que el objetivo Que persigue Este libro Es enriquecer El conocimiento Del patrimonio Escultórico Básicamente Desde 1882 Al tal 2016 Que se hace Este libro Que es realmente El patrimonio Escultórico De la Ciudad De La Plata Y también Está para disposición De los socios Y usuarios De la Biblioteca Popular Francisco Romero Delgado En nuestra Institución Aclaramos Que tiene Imágenes Muy importantes De esculturas De nuestra Ciudad ¿Qué otra cosa Más tenemos? Bueno Acá tenemos Un clásico Un clásico De clásicos De Sopo Las fábulas De Sopo Esto Es extraordinario Material Si bien Puede ser Que haya estado En la biblioteca De la casa De mucha De la gente Alguna selección De Sopo Estas son las Fábulas Completas Con un análisis Introductorio ¿Qué te cuento? Sopo Si bien es Un escritor Muy renombrado Y conocido Las fábulas De Sopo Son un clásico Mucha gente Por ahí No tiene En la memoria Que es un escritor Griego ¿Sí? En que hace Dos mil años Prácticamente Más de dos mil años Que escribió Estas fábulas Son historias Muy cortas Con moraleja ¿No? La típica fábula Mucho sobre animales Que protagonizan Estos cuentos Y Sopo Enseña Trata de enseñar Lecciones fundamentales Que él entiende Como fundamentales Sobre la condición humana Sobre la vida En sociedad Siempre viene Con alguna enseñanza En principio Hay que ubicarse En tiempo y espacio Enseñanza Desde el pensamiento Filosófico Y moral Griego ¿No? Enseñanzas Que él consideraba Enseñanzas Hoy lo vemos En perspectiva Y posiblemente Algunas de esas enseñanzas Son chocantes Para nuestra actualidad ¿No? Con el diario Lune Como quien dice Pero se mantiene Como un tesoro De sabiduría Accesible No solamente para niños Sino para adultos Sí Además este libro Lo que tiene Está hecho No solo tiene Está Fundamentalmente Este libro Está dirigido A personal docente Que trate Esta edición Esta edición Esta edición De personal docente Porque va a hablar Sobre el rol De las fábulas Todo lo que es Las fábulas griegas Su alegoría O moraleja Como se dice Su diferencia Con los mitos Y después va a analizar Cada uno De estas fábulas Que van a ser Son cientos 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 Vamos Estamos hablando Son conocidas Que son la libra Y la tortuga No sé Pero la realidad Es que cuando empezás A mirar Te encontrás Con que Vas a tener Un montón De fábulas Que son sobre Hermes y Zeus Apolo Y el zorro No solamente Habla de animales Sino que también Va mezclando Esta cuestión Digamos De aquellos dioses griegos Y su simbología Su significado Si Acá va a tener Las fábulas Esópicas Más de 273 fábulas Esópicas Y después van a estar Las fábulas De Bavrio Que también Hay 143 Todas con ilustraciones Realmente Pero como decíamos Está orientado A personal docente Que quiera abordar Estas Con estas fábulas De sopa Algunas como dijo recién La libre y la tortuga Que dijo Gabriel El pastor y el lobo El que mentía Las uvas Claro Todas esas cuestiones Que Esas eran Han sido popular Y han trascendido El Tiempo Bueno Otra Que hemos traído Es más nuevo Este libro Que hemos traído Que es El chico de las estrellas De Chris Pollo Lo mostramos También Este libro Es una de las adquisiciones Más recientes De la biblioteca Este libro Que es de Christian Martín Pollo De Madrid Conocido como Peter Pan En las redes sociales Estudia literatura general Y comparada En la Universidad Complutense De Madrid Y que Realmente Antes de Decidirse a estudiar Vivió en Londres Después regresó a Madrid Y inició sus estudios Universitarios Y esta es su primer novela El chico de las estrellas Realmente Este libro Se refiere Es medio Autobiográfico Porque habla De ese niño Y ese niño Que dice Que no vivió Más de dos años Seguido En una misma casa Y que se fue Su rechazo Al colegio Y una familia Inusual Él habla Habla de él Pero un poco Ahí va Va a Va a mostrar Sus ansias De libertad Sus tres antídotos De supervivencia Y unas botas plateadas La van a acompañar Por todo este Por todo ese mundo Que él va A desarrollar Es Una autoficción Es decir No hay diferencia Entre el autor El narrador Y el protagonismo Protagonista Por eso Salta a veces De primera Tercera persona Muy rápidamente Y es un libro Que vamos a descubrir Sin ningún tipo De censura Lo que fue Su infancia Y su Su juventud Así que Lo recomendamos Digamos Es un libro Esto es literatura Contemporánea Digamos Es una Un poco A ver Es una Búsqueda de identidad En un mundo Que parece No entender Al autor Es una narrativa Que por un lado Es casi una carta De amor a sí mismo Es una exploración De la experiencia queer También Es con un lenguaje Poético Él va contando Su historia personal Pero con honestidad Con valentía Y aborda temas Como el acoso escolar La autoaceptación Y el primer amor Pero en temática En clave de género Digamos Así es Así es Y por último Vamos a traer acá A alguien De la ciudad También Como es Almafuerte ¿Qué podemos decir Gabriel de Almafuerte? Bueno Enorme Enorme Autor Platense Tenemos un Un pequeño libro Sobre Poesía De poesía Y prosa De Almafuerte ¿No? A ver Es una persona Tan conocida Tiene el Museo Almafuerte Acá en calle 60 66 66 66 Bueno Es reconocido Por pasión Que escribe Una pasión Ferviente La lucha constante Que tiene Por la justicia Social Y nos da Versos llenos De fuerza De determinación La obra La obra de él Refleja intensidad Una dedicación Incansable A defender A los oprimidos Y a dar coraje La forma de escribir De él Es muy Es muy apta Para ser leída En voz alta Así es Así es Este libro Poesía Y prosa Va a estar Va a contener Una gran cantidad De poesías De él Y algunas 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 prosas En discursos Es uno De los cinco sabios De la plata Uno de los cinco sabios Acá va a estar Va a haber Muy conocido Su 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 poesía Pero hay mucho más Que Es la puerta de entrada Creo que Almafuerte Con sus siete Sonetos medicinales Con Avanti Que realmente Todos conocemos Pero bueno Yo sé que vos tenés ganas De leer unos versos No 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 Pero Podemos Comentar Acá Algunas cosas Pero Me parece que es importante Lo que remarcaba Lo que remarcaba Gabriel Pedro Bonifacio Palacio Almafuerte Fue Una personalidad Poderosa En palabras Y en actos No solo en palabras En actos Dueño De un espíritu rebelde No tuvo contemplación Frente a los amos Que en todos los tiempos Desprecian A los caídos A los hombres Débiles A la chusma Como él diría Pero su rebeldía No es solo puesta En discurso Que tantas veces Imprecan Maldicen Y hasta Blasfeman Su acción Y sus ideas Marcharon Hacia la búsqueda De la justicia Realmente Está para leerlo En estos tiempos Que tanto se escucha Tanto se dice Tan livianamente Pero su ejemplo Me parece Como docente De un trabajador Incesante Forzado Su fe Increíble En el porvenir Y esto repercutió En la familia En los vecinos En los amigos Que siempre Reconocieron en él A un alma A un alma generosa Por eso pide Pide justicia Sobre la tierra Y sus versos Y siempre intenta Penetrar en el alma De sus hermanos Con ellos Dialoga Ellos se dirigen Y se entregan Realmente Alma fuerte Su pluma Es Cada Cada palabra De su pluma Emite opinión Pero emite opinión De forma apasionada Así que un poco Expresa su Su desprecio Hacia el poder Que causa Opresión Y dolor A la sudorosa Chusma Sagrada Un apóstol laico Lo llamaron Muchos de sus Seguidores De su obra Realmente Este libro Poesía y prosa De Alma fuerte Realmente Este También lo tenemos Este En nuestra En nuestra biblioteca Si La verdad que Alma fuerte Era Era maestro De Su oficio Era ser maestro Estuvo Vivió En la misma época De Sarmiento Y tenía una relación Personal Con él Lo fue a buscar Para que fuera Funcionario Y él no quiso Quiso seguir Enseñando En escuelas La realidad Es que Alma fuerte Es un personaje Muy potente De fines del siglo XIX Principio del siglo XX Si bien nació En la matanza Es un personaje Muy potente De la ciudad De la plata Y de la provincia De Buenos Aires Porque enseñó Como maestro En el interior En el interior De la provincia O sea que hemos hecho Un repaso De libros Como novela Para adultos De una vacante Imprevista La fábula De Sopo Que son un clásico Pero que tienen Una vigencia importante El chico de las estrellas Con Chris Pollo Que es un 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 joven De las redes Que se Animó a escribir Libros Este es su primer libro Un alma fuerte No podía faltar Patrimonio De nuestra ciudad Tenemos mucho Tenemos un apartado En nuestra biblioteca Sobre cuestiones De la ciudad De la plata Y Chomsky Yo creo que Los filósofos Actuales Como Chomsky Y como tantos otros Nuestras bibliotecas Al ser Estar dentro De la Universidad Popular Alejandro Cora El filósofo de América No puede faltar Un apartado De filosofía A ver No solamente En este bloque Tendremos celebrar Los grandes nombres Pongámosle De la literatura Del pensamiento político Sino también La forma en que Se entrelazan Y dialogan Esta literatura Entre sí Crean Alguna Como un tapiz De pensamiento De emoción Esto es lo que tratamos De transmitir Y es lo que se puede vivir En una biblioteca En una biblioteca Tan rica Como la biblioteca Popular Francisco Romero Delgado De la Universidad Popular Alejandro Cora Subtitulado Cora Los Blacks ¡Gracias! se